Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias judiciales más importantes del día en Colombia. En Cúcuta, la policía y el ejército, así fue como le cayeron a los sujetos que tenían azotado el centro de Cúcuta con prostíbulos, con jíbaros, vendiendo droga y que además están causando problemas de seguridad en la capital norte santandereana. En Bucaramanga, otra vez la misma banda de ratas del Centenario. En esta oportunidad robaron un negocio de la carrera 21 con 35. Se robaron una cocedora industrial para cerrar sacos de fibra y de fique. A partir de los planes operativos implementados en la Policía Metropolitana de Cali, orientados a contrarrestar todas las modalidades del hurto, nuestra patrulla de policía abordaron el vehículo tipo camioneta, encontrando que los sistemas de identificación son falsos. En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Prada reportó un capturado y la recuperación de una camioneta robada, marihuana y más de dos millones de pesos en efectivo que le encontraron a estos delincuentes. En Bucaramanga, par de ratas robaron una biwis blanca con rojo en el centro. La vieron ayer mismo cerca de la Concordia. La moto es de placas PIA 44D. El dueño la dejó pagando en el Andén por ropa del parqueadero. Y después creyó que con salir corriendo detrás del rata y de la moto iba a ganarles para evitar que se robaran su vehículo. En Bogotá, estos ratas, disque estudiantes universitarios de la distrotal, así se robaron el pasaje de Transmilenio en la famosa Colatón que hicieron en la carrera, perdón, en Bogotá, en la calle 19 con 45. Con el secretario de Infraestructura de Santander, el director de gestión del riesgo departamental, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Barranca Bermeja, vía a Bucaramangas, esta se mantendrá abierta. Según el gobernador de Santander con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la Concesionaria Ruta del Cacao y la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento. En Buga, Valle del Cauca, en este camión Váctor, los bomberos y la policía tuvieron que actuar porque nada más y nada menos que llevaba 582 kilos de cocaína dentro de este camión que transportaba excremento humano. Les tocó alobar toda la caca para darse cuenta definitivamente que allí estaba la droga, según la información que habían obtenido. En Bucaramanga, a seguir confiando en la policía, invita al general Luis Alberto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, MEBUC, según los cuenta en esta información. En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, informó a la captura de cinco ratas y de dos menores de edad que con armas de fuego habían cometido varios delitos. En Lebrica, atracaron y amortazaron campesinos y obreros de una finca para robarlos, pero la policía los capturó. En el marco del plan choque, el que la hace la paga, la policía del área metropolitana... Este es el DJ Nyeru, no Nyeru, sino Nyeru, Nyeru, Nyeru. El que en el video, póngame el video, que está criticando a José Velázquez porque dijo que vendedores ambulantes o vendedores en la costa como este están abusando de los turistas, están robándolos como aquí, que en 250 mil pesos les cobraron por cinco cervezas. En Bucaramanga, fuerte operativo de la policía y del tránsito contra los carros y motos piratas en el norte de la ciudad. Más de 10 carros y 15 motos inmovilizaron hoy. Faltaron grúas porque no pudieron inmovilizar más debido a que las grúas no daban abasto para llevar piratas. En Bogotá, la policía capturó a este rata. El revólver en mano atracaba ciclistas y no solo los despojaba de celulares y prender pertenencias de valor, sino también les robaba la bicicleta. En Bucaramanga, este fue el accidente de ayer en el deprimido del mesón de los pícaros, cuando el conductor del carro de enseñanza frenó bruscamente. El motociclista guardaba la distancia de manera prudente, pero el burro de carro blanco que venía atrás no guardó la distancia. Le pegó por detrás y dejó al motociclista bastante herido. Importante captura de una pareja, un hombre y una mujer. ¿Quiénes estarían en el interior de un caño? En Cúcuta, dos ratas se escondían en el canal para atracar a sus víctimas cerca del caño. Pero cuando estaban en esas, los policías vieron la actitud sospechosa atendiendo la denuncia del ciudadano y capturó a este rata y a otra vieja, que además de rata estaba vendiendo vicio a los jíbaros que se hacen en el canal, especialmente muchos venezolanos. En Bucaramanga, Joanita Sáenz, la niña que falleció vía morro rico cuando otro menor que conducía una moto sin pase, sin soa, sin tonicomecánica y los dos sin casco, adelantó otro carro, pero se chocaron contra un furgón que venía en sentido contrario. Ella murió y el niñero quedó gravemente herido. En Cali, le metieron explosivos a un cajero electrónico de Bancolombia para robarlo y llevarse todo el dinero ocurrió sobre la avenida Paso Ancho con carrera 73 en el sur de Cali. En Florida Blanca, tres ratas fleteros entre 29 y 64 años fueron capturados por la policía después de investigar un robo de 40 millones que le hicieron a un comerciante de Lebrija. A la rata la capturaron, creo que fue en el barrio Santander. Al rata mayor, el jefe de la banda, lo capturaron en el barrio Porvenir y en el barrio Santa Bárbara de Florida Blanca, capturaron al otro rata. En Bogotá, qué angustia con la que este ciudadano y varios vecinos desde los edificios altos grabaron cuando grupos de venezolanos en la madrugada pasan que robe, perdón, roban al que se atreva a pasar en carro o en moto por la calle 19 con la avenida Caracas, qué peligro. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día aquí en Impacto. Ya saben ustedes que estamos aquí con la información judicial de toda la ciudad de Colombia. Vamos con la primera noticia. En Cúcuta, así fue como en horas de la madrugada, pónganme el video, en horas de la madrugada, los policías de la Metropolitana de Cúcuta y los hombres del Ejército Nacional apoyados en un fuerte dispositivo se prepararon muy temprano para caerles a los prostíbulos, a los hoteluchos y a los sectores en donde los jíbaros estaban generando desorden. Y fue así como se realizaron varios allanamientos y operativos, especialmente en donde se hospedan venezolanos ilegales que están armados y cometiendo muchos delitos, entre ellos distribuir drogas. Coronel José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. ¿Cómo fue este operativo? Coronel Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel Luis, veamos aquí cómo fue que se hicieron estos operativos y estos allanamientos en las discotecas, en los bebederos, en los hoteluchos, en donde muchas venezolanas, inclusive hasta menores de edad, que estaban ejerciendo la prostitución, fueron capturadas y requisadas por la policía. Aquí vemos cómo hasta las mujeres policías empiezan a revisar todo el material de lo que ocurra allí. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Miren este video que fue grabado por las cámaras de seguridad en la carrera 21, con calle 35 de Bucaramanga, cuando este empleado, el muchacho de camisa gris, estaba atendiendo a un cliente en una empresa donde venden máquinas industriales para diferentes tipos de industria. Se van a dar cuenta cómo, mientras ellos están haciendo las cuentas, llega una rata vieja y llega otro dos ratas, quienes empiezan a mirar qué se pueden robar. Aquí se ve, escuchemos lo que dice, cuando ya llega el primer rata que se hace el loco a la orden, señor, que sea, no, estamos mirando una máquina. Aquí es para distraer porque ellos ya sabían qué era lo que se iban a robar. Ya la rata vieja que ustedes ven allá, la abuela, mire, ya empieza a mirar lo que se va a robar, se hace la loca y el otro le dice, mire, es eso lo que se tiene que llevar, eso es lo que se tiene que robar. Y entra enseguida el rata de gafas, que es el que empieza a distraer también y a señalar al otro, mientras el rata de bigote empieza a distraer al muchacho para que la rata vieja vaya a como robar. Pero la rata vieja no vaya a como hacer porque el muchacho se está moviendo y el otro todavía. Entonces la rata vieja se hace la que abre el bolso. Y enseguida el otro rata, que es de camisa de cuadros, gafitas, y que aparentemente da como pinta de señor bien vestido, pero señor rata que es, coge la máquina, la mueve, la visualiza, no se la puede robar porque en ese momento como que se pone nervioso o algo pasó o alguna persona está atrás y se hacen los locos, se hacen los que están hablando, los que van a comprar, porque esto no despierta sospechas, son servimáquinas. Allí se ve como después mientras el muchacho sigue siendo distraído por el rata de camisa blanca, los otros dos ratas empiezan a hacer de las suyas. Y este rata bastante preocupado empieza, no sé qué era lo que estaba haciendo el muchacho que estaba bastante concentrado, el ratatengas, coge la máquina industrial que es para coser sacos de fibras y se la da la rata y la rata vieja inmediatamente sale y se la lleva del almacén de la carrera 21 con calle 35. Y es en este momento cuando los otros ratas se hacen los locos y salen y el pobre empleado le robaron y le tendrá que pagar esa maquinaria. Seguimos con más noticias del impacto. Vamos con más noticias que son en Cali, General Márez Antonio Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura? De estos cinco delincuentes y dos menores de edad, ¿qué era lo que estaban haciendo, General? A partir de los planes operativos implementados en la Policía Metropolitana de Cali, orientados a contrarrestar todas las modalidades del hurto, nuestras patrullas de policía abordaron en vehículo tipo camioneta encontrando que los sistemas de identificación son falsos. De la misma forma, al interior de este automotor encontraron 22 mil dosis de marihuana tipo Creepy y dos millones de pesos. El capturado fue dejado a disposición y se le imputarán los delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes, así como también por el delito de recetación. El general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien fuera comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y que nos lo quitaron para llevárselo a Cali, donde también tienen graves problemas de seguridad debido a las bandas criminales y a las bandas que están traficando con droga. Como el general Vázquez Prada mostró buenos resultados y en Cali tenían grandes problemas también, pues entonces el general Vázquez Prada se lo llevaron porque el hombre da resultados. Ojalá este general, Luis Ernesto Pineda, pues no sea inferior al trabajo y al listón muy alto que se lo puso el general Vázquez Prada en contra de la operatividad o de las bandas criminales. Vamos con noticias. En Bucaramanga, mire este par de ratas que se robaron una uvis blanca. Aquí va el rata que va con casco y el otro rata que va a la izquierda que se le va haciendo la seguridad. El rata ya había visto la moto que siempre todos los días la parqueaban allí en ese sector de las pereterías en el centro de Bucaramanga y entonces allí ¿qué hace el rata? Empieza a mover la motocicleta, se le sube ya le reventó los seguros, ya le metió la llave maestra para bloquearla, la prendió, se la llevó y cuando se la llevó sale el dueño inmediatamente y con el otro y empiezan a perseguirlos pero ya era muy tarde porque a pie contra una moto era imposible. Esos ratas fueron los que se robaron esa uvis blanca. Repito, la placa para que la haya visto la moto debe estar por ahí cerquita porque ellos se cuidan de dejarla por ahí abandonada en un taller de mecánica o en un parqueadero en alguna parte de esas debe estar para que la busquen la visualicen esto fue en la moto es de placas P y a pie a 44D dice que la vieron en la Concordia y que la han visto por ahí en algún taller la deben haber metido y el problema en que se va a meter el mecánico que le reciba las ratas las motos a estas ratas Unidades Técnicas del Oriente prepárese como técnico laboral en atención a la primera infancia también como técnico laboral en salud ocupacional como técnico en mercadeo y ventas como técnico también en contabilidad y financias tenemos el plan 6 más 6 estudia 6 meses y inmediatamente sale usted ya tiene lista la práctica el trabajo se lo consiguen en la Corporación Universitaria Unidades Técnicas del Oriente 657-3757 para que llame y usted sabe para qué hacer en la avenida González Valicia con carrera 27A ahí detrás del Banco de Vivienda están las Unidades Técnicas del Oriente vamos con más noticias bueno ya saben muéstrame las Unidades Técnicas del Oriente porque es importante que ustedes vayan mire porque muchos muchachos hoy están desorientados salieron del bachillerato no saben qué hacer otros salieron hace mucho rato del bachillerato y tienen un empleo pero quieren capacitarse y ganar más plata pues tienen que capacitarse mejor en técnico administrativo técnico en seguridad ocupacional técnico también en bueno en otro contabilidad y finanzas también técnico en mercadeo y ventas entonces que es lo bueno de ir allá a las Unidades Técnicas del Oriente que usted sale y ya tiene trabajo garantizado cuando termina sus estudios seis meses de estudio y seis meses de trabajo garantizados para que usted tenga esa oportunidad de estudiar de que sepa qué hacer que se capacite inclusive todos estos técnicos o estas carreras le sirven para que usted ingrese a la policía al INPEC a la fiscalía o cualquier otro porque allá necesitan personal mínimo con una técnica si no no hay empleo vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga en Bogotá miren estos ratas universitarios ¿por qué les digo ratas? porque ratas son los que se roban y aquí ¿qué se robaron? se robaron el pasaje en una colatón una colatón dice que hay una forma de protestar ¿protestar qué? ¿qué pasa ahí? son ladrones lo que se roban eso se llama robarse el pasaje eso se llama robarle a los demás bogotanos se robaron el pasaje de Transmilenio en esa colatón de la estación de la calle 45 hoy ellos piden cambios y luchan dice que contra la corrupción en su universidad distrital pero al tiempo roban los recursos de toda Bogotá o sea tienen doble moral esos estudiantes que no son estudiantes sino ratas que se robaron los pasajes de la estación de Transmilenio de la calle 45 en Bogotá escuchemos lo que dicen en esa colatón que a usted no le parece insulso que estén luchando dice que contra la corrupción pero son los primeros corruptos que violan las normas que violan la ley evadir no pagar otra forma de luchar evadir no pagar otra forma de luchar en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores seguimos en impacto no olviden que la óptica ojos 2020 usted puede ir mire son muchos los padres de familia que tienen problemas porque sus hijitos a veces no aprenden bien pero no aprenden bien es porque no están viendo bien el tablero porque no están viendo bien el computador los cuadernos tienen dolores de cabeza entonces se inicia la temporada escolar y yo le pedí el favor a mi amigo Franklin y a su esposa Dianita que mantuvieran los precios porque muchos padres de familia jóvenes tienen dificultades con sus hijos entonces bueno que sus hijos tengan sus gafitas tengan sus lentes tengan el examen visual 39 mil 990 pesos todo les sale gratis en óptica ojos 2020 calle 35 con carrera 12 eso es media cuadra más arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento vamos con noticias Barranca Bermeja la vía Bucaramanga al fin que señor gobernador la van a cerrar la van a mantener abierta cuál es la incertidumbre qué tal que haya un aguacero que haya unos temblores digan no las grietas se fisuraron más cuál es el plan B qué alternativas tienen con el secretario de infraestructura de Santander el director de gestión del riesgo departamental la agencia nacional de infraestructura ANI y el concesionario Ruta del Cacado se determinó que la vía Bucaramanga Barranca Bermeja se mantendrá abierta frente a la decisión que ha tomado la ANI de que la estructura no presenta ningún peligro pues seguiremos exigiendo ese monitoreo constante para que sigamos determinando el tránsito periódico por esta estructura no podemos salvar responsabilidades y esa es una decisión que como gobierno departamental mantendré el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado le pedirá a la agencia nacional de infraestructura monitoreos constantes para conocer el estado de la vía y así garantizar seguridad en este importante corredor vial para que ellos sean los que realmente garanticen y certifiquen el tránsito por este corredor desde luego celebramos que del fondo de contingencia se haya autorizado utilizar recursos para el mantenimiento de esta vía sustitutiva y de este corredor y a su vez el diseño del paso alterno el próximo 22 de enero se realizará un consejo departamental de gestión del riesgo y se espera que la agencia nacional de infraestructura presente una solución y así dar inicio a las obras del paso alterno en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja Seguimos con noticias no olviden que ir a comer un pollo delicioso en Delipollo en la calle 45 es una opción buenísima para almorzar para cenar yo voy allá me encanta porque a mí me encanta el pollo asado además son pollos que no tienen muchos que no les inyectan tanto anabólico como en otras partes para que esos pollos crezcan el pollo allá es delicioso es abogado con hierbas no hace daño es un pollo que vale 14.999 pesos más barato que en cualquier otra parte y no son pollos palomitas son pollos grandes de buen tamaño son pollos de 5 kilos aproximadamente entonces perdón de 3 kilos aproximadamente entonces usted vaya a Delipollo porque es rico pollo asado pollo de las brujas con papa y arepa por solo 17.999 pesos en Boulevard Bolívar con carrera 33 en Delipollo también pasa lo mismo saludos a los televidentes que nos dicen que no está saliendo por internet no por internet no estamos saliendo tenemos problemas con un equipo y con el internet con el proveedor como Juan Carlos Ortiz como Julio César Ortega como Pablo Coronel Andrés Garnica Caterin Rodríguez Pablo Emilio Galvis Cúcuta Informa en la ciudad de Cúcuta que ven por la página Daisy Pinzón Rafael Linares Diego Ramírez Carlos Cortés bueno y todos los amigos que en este momento se han conectado con impacto muchas pero muchas gracias por estar siempre pendiente vamos con noticias esta noticia es en Buga Valle del Cauca nada más y nada menos que 582 kilos de cocaína llevaban entre caca entre excremento humano en esos camiones que sacan la caca de las encantanillas los se llaman los famosos Bactor ¿cómo fue que se hizo este operativo? pues una fuente humana dio toda la información y enseguida entonces descargaron el Bactor los bomberos con ayuda de los bomberos que empezaron a tirar agua y a sacar en un hueco que le hicieron a la parte externa del camión para sacar toda esa cantidad de droga ahí sacaron con las mangueras a alta presión desocuparon sacaron la caca y quedaron los paquetes paquetes de cocaína que fueron por los técnicos fueron encontrados con la ayuda de los bomberos y aquí se ve cómo sacan y sacan pero cantidad de paquetes de esos famosos camiones Bactor que son los que tienen como una aspiradora gigante y le sacan todo de las encantanillas pues el interés de caca humana para evitar que el ser detectado por los perros pues llevaban toda esa cantidad de droga pero una fuente humana con la ayuda también de la inteligencia de la policía lograron que se diera este duro golpe contra las bandas que llevan cocaína para el exterior y que quieren inundar el mercado internacional sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable seguimos con noticias aquí en impacto saludo motero para los televidentes son las 9 de la noche 34 minutos noticias que la estamos pasando desde la ciudad de Bucaramanga y esta noticia que le pasamos ahora es en Bucaramanga el comandante de la policía metropolitana de esta ciudad el señor general Luis Ernesto García invitó a los ciudadanos a seguir confiando en la policía que no porque se fue el general Vázquez los ciudadanos dejen de estar denunciando no hay que denunciar al contrario ahora tenemos que ayudar porque la seguridad de todos los bomangueses está en nuestras manos con la ayuda de la policía primero con la ayuda de Dios invitar a toda nuestra ciudadanía a seguir confiando en nuestra policía tenemos una policía cada día más cercana al ciudadano una policía para la gente una policía que se inspira permanentemente en los grandes desafíos que tiene la convivencia ciudadana policía nacional más cerca del ciudadano Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia Bucaramanga gracias voy a saludar a todos los amigos que van a comer en el restaurante mi viejo sazón y van a celebrar los cumpleaños hoy toda una familia celebraron el cumpleaños de doña Edilia Hernández en su un añito más de vida por eso le decían muchas felicitaciones le llevaron sus regalitos los invitaron a comer en el restaurante mi viejo sazón que les decora usted llama aquí número 685 colóquenme la imagen del comercial al final por favor 685 1588 restaurante mi viejo sazón donde hoy inclusive mi almuerzo fue súper 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 delicioso hoy comí yo chuleta de cerdo en la carrera 2249 05 del barrio la concordia 685 1588 o usted manda un mensaje whatsapp 315 432 6944 para que lo atiendan muy bien y le preparen la mesa porque 5 o 10 personas pueden ir a comer delicioso en el restaurante mi viejo sazón voy a saludar a un amigo ya lo tenía por aquí mi hombre me salí que vaina rondón quien es rondón ah bueno sígueme colocando en mi viejo sazón mientras yo me salgo aquí eh dios mío no ya no ya no ya no recordé saludos a multiservicios fabián que están en la sintonía en este momento remontadora fabián perdón arreglo de bolsos correas calzado maletas cambio de cierres costura de plantillas y riveteado para la industria del calzado en donde queda en la calle 33 con carrera 2 ahí al ladito de la esquina usted puede llamar al 318 272 94 41 o al fijo 670 58 74 saludos para mi amigo uy se me olvidó el hombre rondón otra vez el compañero de rosita en la remontadora fabián que están en la sintonía en este momento son las 9 de la noche 37 minutos saludos alivio mantilla presidente de los renegados también a mi amigo el doctor carrero que un abogado que fuera director del gaula y del das en santander igualmente saludamos a mi amigo alejandro pacheco expensionado o perdón expolicía en uso de buen retiro pensionado a mi amigo don raúl alberto marín que cumplió años ayer a vitor gubalaguera a hernando méndez rodríguez y a todos los renegados que están en la sintonía muchas gracias vamos con noticias noticias que son en cali general vázquez cómo es eso de que se capturaron cinco ratas y dos menores que tenían armas de fuego cómo se produjeron esos resultados operativos este resultado operativo como decía el propio general vázquez prada se realizó gracias a las labores de patrullaje que consulta antecedentes en el sistema de la policía se lograron recuperar delincuentes y motosecletas robadas o sujetos que utilizaban a motosecletas como medio para delinquir y fue así como la policía metropolitana incautó más de seis armas de fuego y a dos menores de edad también los capturó que estaban cometiendo delitos en la capital del valle de cauca noticias noticias que son en cali pero primero yo voy a voy a a invitarlos a que vayan a la barbería royal en la calle 45 barbería royal barbechot 45 peluquería y spa llámenla Laurita Campos donde en esta barbería usted encuentra joyería y perforaciones para los que le gusta tener piercing mechas tintes arreglo de uñas el corte para caballero y para dama ahí el planchado y la queratina para que la señora no obliguen o los señores no obliguen para peinarse todos los días están bien presentados hay tratamientos faciales tratamientos capilales diseño de de cejas diseño de pestañas y especialidad en las pestañas pelo a pelo para que llámenla Laurita Campos en la calle 45 primera occidente 08 en Campo Hermoso Fercho saludos y saludos también a la señora que contratada la nueva barbera que contrató la señora Laurita muchas gracias vamos con noticias noticias que son en Lebrija como fue señor coronel que este par de ratas que se ven aquí o tres ratas atracaron a un comerciante el año pasado en Lebrija estos cuatro ratas perdón atracaron a un comerciante en Lebrija a unos finqueros entraron les robaron a los campesinos los amarraron les robaron elementos de valor les robaron también equipos y les robaron plata con esas armas y que estaban utilizando un taxi señor coronel comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga en el marco del plan choque el que la hace la paga la policía del área metropolitana de Bucaramanga desarticula la organización Los Pericos banda delincuencial dedicada al hurto de residencias en la zona rural de Lebrija uno de los hechos se presenta en la vereda Rayitos cuando estos delincuentes ingresan a la residencia intimidando y amarrando a sus ocupantes dos adultos mayores y un menor de siete años para hurtarle sus pertenencias como celulares y dinero en efectivo posteriormente estos huyen en un vehículo de servicio público para evadir el cerco de las autoridades gracias a la alerta ciudadana la policía nacional despliega un plan candado capturando de manera simultánea en el municipio de Girón y de Lebrija los cuatro individuos encontrándoles armas de fuego celulares el vehículo en el que huían y recuperando los elementos que habían hurtado es de resaltar que estos cuatro individuos reportan entre todos 22 anotaciones judiciales dentro de las cuales están el hurto las lesiones personales tráfico y porte de armas y hasta homicidio estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente quien ella es la que le definirá su situación jurídica hola soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región saludos botero para los televidentes que siguen con nosotros en sintonía de impacto muchas gracias no olviden que mañana mire a ver si me puede encontrar el restaurante típico de llanero yo quiero ir a comer al restaurante típico de llanero mañana donde la señora Eugenia y el señor Eugenio Pinzón en la carrera 25 con calle 31 porque allá el almuerzo es rico también es muy delicioso es toda la comida típica restaurante típico de llanero y estamos esperando que los jueves y los viernes hacen la famosa y deliciosa sopa de cangrejo o sea me encanta comer la sopa de cangrejo porque lo pone a uno poderoso buenísima la sopa de cangrejo que preparan allá en el restaurante típico de llanero en la carrera 25 con calle 31 en la cuadra abajo del parque de los niños saludos a la señora Eugenia y al señor Eugenio Pinzón y a todos los muchachos y a todos los que van a comer allí si señor bien Carlitos esta trucha ese es el restaurante típico de llanero tenemos más imágenes de la famosa sopa de cangrejo todo lo que hay en el restaurante típico de llanero sabe que me gusta allá que le sirven a uno rapidísimo rapidísimo le sacan ya todo está prácticamente listo hay muy buena atención y es muy delicioso además es uno de los restaurantes con todas las placas que tiene allí certificados por la alcaldía como de comida saludable mañana voy por esas sopas jueves y viernes sopa de cangrejo y especialidades todas muy ricas allá en el restaurante típico de llanero señor Eugenia un abrazo para usted también saludo para Vladimir Gómez para mis amigos de la panadería Don Gaby para la señora María que gloria a Dios ya está mejor quiero saludar también a Sati Pereira el primo y a su esposa Sagia y al primito Nazle Nazle Pereira Arana Sagia Arana y Nazle Arana son de apellidos creo que ni libanés son turcos ¿no? porque su abuelo también era un emigrante libanés que llegó a Colombia y se ubicó en la región del norte de Santander en el catatumbo norte santandereano saludos para mi amigo de Leo de la página lo que pasa en Santander y lo del grupo sin censura también para la señora jefe de prensa Caterine Caterine Suárez Ruiz de la gobernación de Santander para Joaquín Jaime para Caterine Silva Jorge Torres para mi amigo de la página seguridad ciudadana Bucaramanga los el grupo de guardias vigilantes y comerciantes de los paisas y en el grupo ladrones los paisas que están en la sintonía también a los amigos de la policía metropolitana de Cúcuta policía metropolitana de Bucaramanga la oficina de prensa y lo mismo la oficina de prensa del departamento de policía de norte de Santander de nor y del departamento de Santander de San a Puerto y todos los que están en la sintonía muchas gracias también al cabo Wilson albeiro Ortega Pereira y a toda la gente que está comunicándose con nosotros muchas gracias vamos con más noticias esta noticia es en la ciudad de Santa Marta quiero parar aquí antes de que empiece el video yo ayer dije que que tristeza que esos costeños que venden o trabajan como vendedores ambulantes en las playas o que tienen negocios en la costa en las playas abusen y roben a los turistas de una manera descarada y miserable como es posible que a un turista por 5 cervezas le cobren 250 mil pesos cervezas cervezas ojo y estoy hablando de eso en una cuenta otro turista que es colombiano pero que es nacido en Estados Unidos y tiene la nacionalidad colombiana que habla español y habla inglés grabó perfectamente y denunció y el vendedor el negro ese de la costa que estaba atendiendo como mesero les quería cobrar toda esa plata lo triste es que mire usted estos abusos dígame si no es abuso porque hay un tipo ñerú de tropicana de tropicana bucaramanga que estaba muy molesto y me dedicó 6 minutos este tipo ñerú no es ñerú sino ñerú ñerú porque es un ñerú porque la forma como habla la forma como se expresó terrible este tipo trabaja en tropicana estéreo le vamos a oficiar le mandamos ya todo el audio se lo mandamos a Caracol Bogotá para que Caracol Bogotá proceda y el gerente de Caracol Bucaramanga también proceda porque este tipo puede que haya salido del barrio se haya capacitado y tiene todo el derecho a hacerlo pero no puede seguir siendo como ñero fomentando el delito de incitación a la violencia yo lo que dije fue que los costeños se están abusando y los costeños que trabajan en las playas los que venden las carpas los que a usted le venden el toldo que a usted dice que por atenderlo también le cobran no cuando le están vendiendo le están cobrando además mire por un par dos cobran 85 mil pesos por una langosta 150 mil por un pulpo de ajillo dice que 130 mil pesos por una sierra 65 mil por unos camarones al ajillo 130 mil allá en la costa donde sacan el pescado imaginen que aquí un caramanga lo traen la cazuela de Roger y en Roger solamente ese pulpo al ajillo vale nada más 30 mil pesos y allá vale 130 mil en la costa y eso que lo trae la costa el arroz con camarón ahora mire ahora miremos estos precios para que ustedes si quieren amplíemelo por favor si no ponen una sola columna que sirva como ejemplo dígame si no son ladrones y es que ese señor Ñero 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 está es haciendo excitación o es que es socio de los costeños o patrocina a los ratas que es usted es cómplice o que es señor Ñero de Tropicana la langosta estilo gollita dice que 350 mil vamos por algo de lo que venden aquí en Bucaramanga que es el camarón de San Coco aquí donde la cazuela de Roger lo venden y vale solamente 30 mil pesos si sabe cuánto valen allá en la costa donde los pescan 260 mil otro que es la piña rellena supongamos esto vale 260 mil pesos porque hay rellena de marisco es increíble cuál otro que sea así como como que comamos nosotros aquí bueno suben un poquitico para ver lo de las sopas de pescado más arriba una sopa de pescado que aquí donde Roger es gratis que se la dan a usted con el almuerzo allá le cobran 170 mil por la sopa de pescado 180 mil por la sopa de camarón por la porción de arroz le cobran 25 mil pesos imagínese usted por marisco le cobran 250 mil pesos como le parece por un hotel 130 mil ah dígame usted estos precios se llaman atraco como puede ir una familia a comer con varios hijos con la esposa y hasta con la suegra si abusan con los precios los costeños son abusivos o no dígame el señor youtuber en este video primero que todo paseme a Nyeru ese de Tropicana Nyeru Nyeru de Tropicana que es el que habló Paja hoy bastante y se la dedicó a José Velázquez vea es Nyeru es un Nyeru de Tropicana y vamos a oficiarle para alegriarlo en todos los para que ojalá salga y siga trabajando como Nyeru allá en los barrios poniendo cumbias que es lo único que sabe hacer mire este video señor Nyeru que le voy a presentar para que dígame si esto no es un robo y usted a quien está defendiendo usted defiende a los ratas o usted de cual clase o usted quien es no lo estoy acusando pero escuche lo que están diciendo aquí en este video no es un negocio ¿qué pasa? no sé no es un negocio pero mira que es abre mi mano conmigo un momento que estamos alright you guys are right everything good you guys are good you guys are right I'm just wondering tranquilo todo bien ya eso I went are you guys alright amigo está interrumpiendo no pues es un negocio bien es un negocio le estoy preguntando estamos acá hablando un momento y ahí se sentía muy incómodo no nothing to eat for the for the 10 beers you want to have 20 25.000 each beer each 25.000 y ahí hablé con el extranjero y le dije todo bien y él me dice que nos van a cobrar 250.000 pesos por 10 cervezas you want 120.000 for the service primo ¿qué crees que te peguen tu culo de eso por la cara? ¿qué pasa? no sé no somos un youtuber mira que abre mi mano hermano hermano yo soy colombiano y tengo mucho amor por este país y me da lástima que le va a pedir tanto plata de esa persona solo eso esa persona es bien hay algo que está muy mal con la cultura de turismo aquí en Colombia que hay algunas personas que quieren aprovechar de más o sea quieren cobrar un precio extra y luego una propina extraordinaria ¿por qué? porque una persona tiene la cara la pinta de extranjero no es que estoy diciendo que los extranjeros no deberían tener que pagar más está bien pues si uno llega y no conoce pues puede contar con que no va a salir el mejor lugar y no va a poder sacar pues la mejor oferta está bien no estoy diciendo que eso está mal pero cuando las personas llegan a depender de aprovechar de las personas y le dicen turismo eso es horrible o sea en Estados Unidos la gente paga por un servicio un precio fijo y luego deciden si quieren dejar una propina y eso permite a que la persona no se siente que están aprovechando de esa persona y el hecho de que la gente no entiende eso pues está causando que esos extranjeros nunca van a querer visitar a Colombia otra vez van a llegar a su país y van a decir que la gente de Colombia solo querían aprovechar de nosotros entonces nada quería publicar este video porque pues está mal está mal lo que está pasando que no debería permitir a que las personas aprovechen tanto de los extranjeros deberían pensar en un futuro porque esos gringos van a decir a todos sus amigos que no quieren conocer a Colombia y nunca van a recomendar a Colombia y así va a ser menos turismo en Colombia y pues básicamente eso no es sostenible hay que o sea está bien si quiere cobrar un poco más pero pedir 100 veces más de lo que algo vale está mal yo soy colombiano y estadounidense yo sentí empatía para los extranjeros porque a mí me ha pasado igual y lo que más molesta de todo eso es que los colombianos la gran porcentaje de los colombianos son personas honradas personas que no quieren aprovechar de nadie entonces por el hecho de que hay algunos o sea muy pocos pero hay algunos que lo hacen dañan la imagen que el resto del mundo tiene sobre los colombianos como suele suceder entonces quería publicar este video para que la gente que quiere aprovechar de bueno muy bien ese video se lo publicamos nosotros también para que Ñeru hable con argumentos porque aproveche estos últimos dígitas en caracol porque va a quedar negriado y hepáticas en la calle para que usted aprenda y va a tener una denuncia penal también por incitación a la violencia porque está incitando a los costeños que le generan contra mía yo tengo muchos amigos costeños y son entende bien yo estoy dándole duro a los ratas a los que roban de manera miserable y si usted lo defiende es que mínimo usted puede ser parte de esa banda de delincuentes puede ser no digo que sea no se vaya haciendo una afirmación y grabe este programa para que lo lleve a la fiscalía porque yo si lo voy a llevar a los estados por incitación a la violencia y además no va a poder volver a trabajar en caracol porque ya estamos preparando todo para mandarle los oficios aproveche estos últimos mercesitos que le quedan porque ya no va a poder trabajar más en los medios va a estar bien negreadito vamos Nancy Barrera seguidora nos envía un video de José Buenas Noches quiero pedirle el favor que me colabore haciendo llegar esta información a quien le corresponde el alumbrado público bueno esto es otra cosa vamos con noticias pero primero vamos con que Carlitos vamos con las unidades técnicas del oriente UTO UTO ¿por qué? porque hay muchos amigos míos que tienen a los hijos y no saben que hacer con ellos quieren darles el estudio pero resulta que un semestre en la universidad es demasiado costoso pues pero quieren entrar a la policía o quieren entrar al ejército quieren entrar al imped quieren entrar a una universidad perdón a una entidad del estado y resulta que toda la plata no lo hay mire en UTO también le da las facilidades para que usted pueda conseguir ese dinero además lo forman bien y estudia seis meses y trabaja seis meses unidades técnicas del oriente en donde queda en la avenida González Valencia con calle 51 en toda la esquina ahí del segundo piso usted busca UTO UTO unidades de corporación educativa unidades técnicas del oriente o llama el 657-37-57 ¿dónde queda? detrás del banco de vivienda de la carrera 27 con González Valencia ahí está unidades técnicas del oriente UTO vamos con más noticias ¿cómo le quedó el ojo Ñeru? Ñero 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 yo no le tengo miedo a ninguno a ninguno le tengo miedo gracias a Dios soy bien formadito soy bien entrenadito este dedito no lo perdí en nada sino en la gloriosa armada nacional la infantería de marina sé moverme por donde me quieran mover y con las armas que me quieran mover maestro yo no le tengo miedo a nadie noticias en Bucaramanga el fuerte operativo de la policía y de tránsito en contra de la piratería que se dio esta mañana muéstrame las fotos yo quiero que me muestren las fotos aquí cuando movilizaban a una señora que conducía un carro pero está pirateando se les puso en café a 40 porque van a seguir haciendo operativos en todos los municipios del área metropolitana debido a que el tribunal administrativo de Santander le está dando perdón el juzgado noveno oral le está dando plazo a los alcaldes para que combatan la piratería así de que a todos los carros que están pirateando en los terminalitos le van a caer también de manera sorpresiva con las cámaras de seguridad de la policía hoy se llevaron no alcanzaron las grúas solamente se alcanzaron a llevar 10 carros porque si es llevar un carro en una grúa implica bastante tiempo entonces ellos no pueden quedar todo el tiempo en un solo operativo y se llevaron más de 15 motos que están haciendo piratería le van a seguir dando duro a la piratería en Bucaramanga están diciendo que dicen que están trabajando honradamente no puede que no le estén robando a nadie pero si le están robando el trabajo a los tachistas el trabajo al transporte legalmente constituido estos señores no pagan seguros no pagan ningún tipo de responsabilidad lo único que tienen a veces ni siquiera tienen el sol ni la técnico mecánica entonces dígame si es legal este transporte no esto es ilegal eso es pirata que trabajan honradamente no no trabajan honradamente porque si quieren trabajar honradamente pues compren un taxi compren una buseta compren un servicio de transporte legal pero no lo ilegal eso es ilegal o usted por qué cree que los persigue la policía y tránsito y las leyes colombianas se las aplican pues porque es ilegal hagamos las cosas bien saque cuentas cuánto le vale a usted que le inmovilicen el carro que le suspenda la licencia por 25 años y además el valor de la multa es tres veces más de lo que vale para un carro o cualquier otro vehículo el valor de los patios o cada día de patios si vale por lo menos 50 mil pesos el día de patios para un carro particular para un carro que sea sorprendido haciendo piratería le vale 150 mil pesos ¿cuándo va a sacar ese carro? ¿cuánta plata va a tener que pagar? y mínimo la primera vez le meten ¿cuántos días? le meten 15 días después le meten un mes y después tres meses la tercera vez así es de que ser pirata no paga haga las cosas bien esa platica inviértala en un negocio en hacer otra actividad ah que es que se va a incrementar la delincuencia porque todos los piratas se van a poner a robar pues salgan a robar entonces y verán como es que le va peor porque los pueden ajusticiar o lo meten a la cárcel y ahí si el problema es mayor guarden su platica hagan las cosas de manera correcta Dios dice en su palabra que hay que cumplir las leyes al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César le dijo al Señor Jesucristo cuando lo confrontaron sobre si debía cumplir la ley de los hombres o la ley de Dios y hay que cumplir la ley de los hombres y la ley de Dios pero hacer las cosas de manera correcta vamos con noticias en Bogotá la policía capturó a este rata que con un revólver atracaba a los ciclistas ¿cómo fue ese operativo? lo capturaron después de que los ciclistas pusieron el denuncio que se aprovechaban las ciclorrutas este sujeto para robarles celulares audífonos y elementos de valor además en algunos casos le robaban las bicicletas también en compañía de otros delincuentes y fue así como la policía lo capturó y lo presentó ante el juez de control de garantías que de inmediato lo mandó para la cárcel son las 9.58 minutos en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores revitec la revisión técnico mecánica la puede hacer en la carrera de 17 autopista el palenque la vía chimita número 59 91 había en la vía chimita girón ubicado en el palenque haga la revisión técnico mecánica allí sin fila sin cola rapidísimo con unos precios sobreprenciales que siempre vean y la revisión que usted siempre necesita en la revisión técnico mecánica confiable restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos saludo para más televidentes que están en la sintonía con nosotros en este momento muchas gracias a todos los que a esta hora nos sintonizan a mi amigo Luchito Motolud también quiero saludar a mi amigo Nicanor a Jerry Motos uy a propósito tengo que ir a pagar una cuenta Jerry Motos Jerry Motos discúlpeme le doy 15 mil pesos de una relación para un sonino que compramos allí Jerry Motos también saludo para mi amigo Papi los papis que también están en la sintonía saludo también para mi amigo José el mecánico para mi amigo el eléctrico Carlos Valderrama y también otro amigo eléctrico que ya le voy a decir quién es que están en la sintonía siempre de impacto están pendientes de todas las informaciones vamos con noticias esta noticia esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga este fue el accidente ayer en el deprimido del mesón de los pícaros que fue lo que pasó un carro de enseñanza que es el carro que está adelante resulta que detrás del carro venía una motocicleta y el burro de la camioneta que venía atrás no guardó la distancia cuando el carro blanco frenó el carro de la escuela de enseñanza y fue en ese momento cuando le pegó y dejó aprisionado al motociclista sobre ese vehículo sobre el otro vehículo lamentablemente el motociclista sufrió seis lesiones por culpa de un burro ¿cuál es el burro? muéstrenmelo allá está el burro que maneja esa camioneta blanca allá está con el celular en la mano el burro de la camioneta negra uno que se lo da tal vez de la mamá de Tarzán pero es un burro ¿por qué? porque no cumplió las normas de tránsito no hizo las cosas de manera correcta y fue así como le causó graves lesiones a este motociclista en el deprimido del mesón de los pícaros ayer casi sobre las cinco de la tarde hombre tan triste que uno vaya cumpliendo las normas guarde la distancia y otro imbécil no lo haga porque se cree machacho o porque se va hablando o va chateando es un problema de los celulares hoy día pero esto siempre ocurre por esa maldita irresponsabilidad que tienen muchas personas que no hacen las cosas de manera correcta por esa razón tienen que pagar seriamente las consecuencias de todos sus actos irresponsables saludo voy a saludar a más televidentes que están conectados y que nos están reportando sintonía como Jaime Jorge Jaimes Oscar Carreño igualmente para Raquel Blanco Día Julio César Ortega el hombre de Balconcitos el un expresidente líder social que inclusive está amenazado este líder social por la banda de Jíbaros y que no le han resuelto el problema de seguridad que triste no doña Socorro Prada que está sintonizándonos mi amigo Cangrejo Julio Ponce doña Emilsen su esposa Carlos Cortés Ave Félix también Jonathan y Helvet John que están en sintonía Antonio Aguilar Robert Castro José Vega César Motor Gabriel Galví Duarte Sergio Rojas Chaver Rojitas que están en la sintonía muchas gracias también para mi amigo Marvin Hagler Mora que nos está sintonizando gracias caramba aquí no podemos descargar un archivo ¿qué pasa Carlito? no entiendo porque ah no es que está muy mal estamos muy mal de señal bueno vamos con otras noticias esta noticia cuando son las 10 de la noche 3 minutos iniciamos casi 10 minutos tarde tenemos problemas técnicos pero esta noticia es en Cúcuta dos ratas se escondían en el canal del caño que va de la vía del aeropuerto cuando fueron alertados por el cuadrante los del canal y la del aeropuerto debido al centro automático de despacho se dieron cuenta que este rata armado con un revólver de este re venezolano con otra vieja viciosa venezolana esperaban a sus víctimas escondidas en el caño para atracarlos y fue así como le avisaron a la policía llegó el cuadrante y los capturó señor coronel ¿cómo fue la captura de este rata y la otra vieja que estaba robando con él? el día de ayer se logra una importante captura de una pareja un hombre y una mujer quienes estarían al interior de un caño escondidos ya información obtenida con alteración nos daría cuenta de que allí estarían esperando víctimas para generarles el atraco estas personas el hombre tenía un arma de fuego la mujer portaba sustancia alucinó técnico laboral también en contabilidad y finanzas técnico laboral en asistente administrativo prepárese su futuro lo espera tiene seis meses de estudio y seis meses de trabajo que le consigue las unidades de la corporación educativa unidades técnicas del oriente matrículas abiertas informes 657-3757 para que usted aproveche y tenga esa oportunidad de estudiar de capacitarse queda ahí en la calle 51 mejor dicho ahí detrás del banco de vivienda de la avenida González Valencia con carrera 27 seguimos con noticias no lamentablemente no alcanzamos ya saben ustedes que hay que ir a la óptica ojos 20-20 para que le hagan el examen visual gratis para que lo pongan a ver bien porque usted va al seguro y cuánto se le demora y usted todavía tiene dificultades para ver el deterioro de la visión es tremenda entonces hágase el examen es gratis lo único que le cobran son las lentes y la montura y por solo 39 mil 990 pesos acá con mi amigo Liobardo Estupiñán que llevó también a su esposa y a todos los amigos que van allá a la óptica ojos 20-20 de parte de impacto calle 35-12-41 media cuadra más arriba de la plaza Galano ahí diagonal a la notaría séptima vamos con noticias noticias que son en la ciudad de carajo me equivoqué no esto es en la ciudad de Bucaramanga recuerdan ustedes el accidente que hubo el fin de semana pasado en donde subiendo la vía Morro Rico después del parque del agua un nierito intentó adelantar a otro carro y se encontró de frente con un furgón pues llevaba a esta niñita a esta Jovanita Sáenz la niña a la que hoy lloran sus familiares una niña que quizás no le hizo caso a su papá de no tener malas compañías de no juntarse lo cierto es que iba hoy iba con otro menor de edad el menor de edad que conducía la moto no tenía casco tampoco llevaba la niña casco tampoco tenía SOA técnico mecánico ni licencia de conducir ni tarjeta de propiedad de la moto o sea totalmente ilegal por donde se le mire y adivine que como no tiene SOA pues la niña los papás son los que tienen que sacar la plata para sepultarla muchísimo dinero le va a valer eso ¿por qué? por la irresponsabilidad porque hay niñitas que no son obedientes con los papás niñitas a los que los papás les dicen que no se junten con tales personas y creen que es que los papás las están martirizando que las papás no le están permitiendo el libre desarrollo de la personalidad pero lean y protestan con los papás pero viven en la casa de ellos y quieren hacer lo que quiera cuando un hijo vive a la autosera de los padres el hijo tiene que ser obediente a los padres si quiere ser independiente pues que se gane su propia plata tenga su propio trabajo y se gane su propia comida para que pague arriendo y para que pague todo lo que hace y lo que quiera mientras tanto estén con los papás tienen que ser obedientes niñitas y niñitos que tristeza que dolor de familia no paso las imágenes porque esta niñita quedó destruida con su cabecita reventada no llevaba casco imagínense ñañerito tampoco otro menor de edad porque muchacho irresponsable que su familia también sufre y especial condolencias a la familia de Joanita ¿cómo se llama? Joanita Sáenz la niña que falleció el fin de semana en la vida morro rico vamos con más noticias en Cali ¿cómo fue señor General Vázquez Prada que le metieron explosivos a un cajero electrónico para robarse la plata? ¿cuántos se robaron? según el General Manuel Antonio Vázquez Prada este hecho ocurrió en la carrera 73 en el sur de Cali sobre la avenida Paso Ancho en donde sujetos con cargas explosivas se las pusieron al cajero electrónico una vez reventaron o estallaron las cargas explosivas pues quedó el cajero destruido empezaron a sacarle y se robaron más de 100 millones de pesos que tenía el cajero dentro de su aparato por esa razón la policía al mando del General Vázquez Prada en Cali está buscando a los delincuentes gracias a las cámaras de seguridad que grabó los rostros de los delincuentes y las cámaras de seguridad del sector en donde se da cuenta de cuáles vehículos utilizaron y que rutas tomaron domicilios en mi viejo sazón 685 1588 315 432 6944 para que usted pida lo que quiera a mi me gusta mucho la lengua en salsa deliciosa que me gusta mucho la cola de huey sudada me gusta mucho el cabrito con pepitoria también pasen varios me gusta no se me pegue una sola por favor el picado llanero el típico o sopa de asaduras como le dicen en Girardot o champaina como le decimos en Santander las carnes la picada de carne deliciosa el plato típico de carnes santandereanas el restaurante mi viejo sazón en donde en la carrera 22 con calle 50 frente al parque la concordia en Bucaramanga ya saben y mañana también voy a saludar a mi amigo el negro cocio que está en la sintonía Jesús Alirio cocio y José también muchas gracias por estar en la sintonía en el restaurante la cocina de cocio ahí en la calle 20 diagonal al gimnasio de David Anaya en la calle 20 número 27 38 en Bucaramanga las paellas de marisco la paella valenciana la paella capesina súper deliciosa en la cocina de cocio también hay carne en la cocina de cocio vamos con noticias que son en Florida Blanca los ratas los tres fleteros que el año pasado dos tipos y una vieja atracaron a un comerciante y le robaron cerca de 40 millones de pesos cuando acababa de salir del banco de Lebrija creyeron estar ganados pues y haber hecho las suyas pero en el seguimiento y los investigadores de la SIGI lograron dar con la captura de este cucho de camuflado que está ahí de 69 ¿cuántos años tiene la rata esa vieja? esa rata vieja tiene 64 años la muchacha tiene menos de 29 años tiene 29 años y el otro rata tiene más de 35 años ¿dónde los capturaron? los capturaron en el barrio El Porvenir en el barrio Santander y en el barrio Santa Bárbara de Florida Blanca habían robado comerciante de Lebrija y pensaron que ya estaba todo ganado tienen antecedentes y ya están habían cometido varios atracos también en Boyacá y en Santander donde habían hecho cualquier cantidad de plata producto de los robos señor coronel ¿cómo fueron estas capturas y qué hicieron los investigadores? conocido como el hombre de las mil caras del fleteo la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en cumplimiento al plan choque el que la hace la paga se capturan a tres individuos entre 26 y 64 años de edad que estaban dedicados al hurto calificado y agravado mediante la utilización de armas de fuego frente a la denuncia instaurada por el hurto bajo la modalidad de fleteo en el municipio de Lebrija donde varios sujetos luego de seleccionar la víctima la siguieron hasta un establecimiento comercial y le hurtaron la suma de 40 millones de pesos permitió que la Policía Nacional iniciara un proceso investigativo de recolección suficiente de material probatorio que permitiera una orden de captura contra los responsables de este delito la recomendación que hacemos a nuestros usuarios del sistema financiero es utilizar el servicio que presta la policía totalmente gratis de acompañamiento no brinde información de sus movimientos financieros para evitar ser objeto de hurto el rata flaco que se ha capturado ahí el jefe de la banda era el otro tipo pero como fue la imagen ahí cuando se ve que camina para llegar al negocio cuando camina para llegar al negocio cuando fue que cometió el delito mucho antes mucho antes mucho antes ahí ese es párelo ahí o párelo un poquitico más atrás esto ocurrió en un establecimiento comercial frente al parque de Lebrija en donde este delincuente en compañía de los otros dos la vieja fue lo que lo marcó dijo este señor sacó plastán de plata síganlo lo siguió el otro tipo y este con el arma de fuego fue el que cometió el frente de Beratracó donde se robaron más de 40 millones de pesos que este comerciante había retirado de un banco en la capital piñera de Colombia noticias o tenemos tenemos clientes todavía yo quiero mire a ver si en el restaurante Dinamar está abierto pues claro que está abierto restaurante Dinamar de Doña Luisa Durana tiende las 24 horas por eso no tiene puertas porque nunca cierra el único restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga restaurante Dinamar el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga carrera 21 30 16 domicilio 6 80 42 31 6 83 20 52 en donde queda en la carrera 21 con calle como es esta avenida quebrada seca antes de llegar al semáforo allá a la izquierda por la carrera 21 está el restaurante Dinamar a mi me encanta ir a tomar a comer desayuno allá el caldo de costilla me gusta también mucho el caldo de pescado me gusta también mucho el caldito con huevo muy delicioso el desayuno santandereano los platos especiales todo lo que hay allí en restaurante Dinamar muchas gracias vamos con noticias noticias que son en Bogotá que susto que tremendo que angustia que usted vaya saliendo de su trabajo vaya saliendo de su casa en horas de la madrugada en horas de la noche vaya a pie para coger el taxi o vaya en moto o vaya en carro y que le partan el vidrio el carro que le peguen un garrotazo pues vea esto ocurrió en Bogotá vea los ratas que son pero muchísimos venezolanos muchísimos que se hacen en la avenida 19 con carrera con la avenida Caracas de Bogotá calle 19 con la avenida Caracas y roban al que sea esa la pandilla escuchemos el video desde ahí como sufre esta gente con esa angustia de que se le paren pandillas y no hay un solo policía es que no es uno sino son como 30 que le caen en pandilla a los taxis a las motos a los carros a los que vayan de a pie a los que vayan ¡No sean así! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Me vas a asuntos! ¡Maldito! 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 ¡Maldito maldito! ¡Maldito maldito! ¡Maldito maldito! ¡Maldito maldito! ¡Maldito maldito! A esa pareja que caminaba por allá, por el centro de la carrera, avenida 19 con la avenida Caracas, se le van, entre varios lo atacan, y no es a uno, sino son a varios, todos los que vayan caminando por allí los cogen, porque es una pandilla de más de 30 venezolanos, y lo triste es que habiendo esto, habiendo pasado esto, y la policía no llegó, vea cuánto duró el video, y dónde usted ve un policía, y eso que hay cámaras de seguridad, centro automático de despacho, vea, no llegó ni una patrulla, ni una motorizada, porque era para que los pusiera a correr y evitara que siguieran haciendo de las señas y robando la gente, vea cómo le daban puños, las tiraban al piso, les quitaban todo, 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 inclusive muchas de esas personas eran estudiantes que acababan de salir de las universidades y eran robados por parte de esta pandilla de venezolanos que siguen haciendo de las suyas. No olviden que mañana tenemos la transmisión de impacto de 7 de la mañana a las 7 de la mañana por Facebook, por Facebook Live, porque esa noche tuvimos problemas con la transmisión, y sin embargo, pues ahora a las 11 de la noche, si alcanzamos a convertirlo temprano, pues vamos a transmitir de nuevo, pero lo más seguro será mañana a las 7 de la mañana. Bueno, señoras y señores, vamos con otra noticia antes de terminar, la número 20, ¿la tenemos, Carlitos? Bueno, entonces terminamos el noticiero por hoy, mañana los esperamos de 9 a 10 de la noche, aquí en Impacto, Carlos Bedoya en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, Santiago y Natalia también en las redes sociales, y José Velásquez Ferreira en la dirección de Impacto, les deseamos feliz noche. Saludos Motero y bendiciones en el nombre del Señor Jesús.